Para dar inicio a este evento, me permito presentar a quienes con su asistencia y la representación que tienen, dan enorme realce a esta sexta sesión solemne del capítulo 2019-2012. Nos acompaña y es como siempre un enorme placer, el titular del Ejecutivo Estatal, nuestro amigo, el Gobernador Constitucional del Estado de Parpeche, Fernando Ortega Tardesco. Bienvenido a todos. Aprovecho para saludar a su distinguida esposa y carnaliada de Camden, la señora Adriana Hernández de Artega. Bienvenida Adriana Hernández, en su caso. El presidente de la Gran Comisión, el Estado, está con los restos del arquitecto, el arquitecto Rubén Sáenz. Y la magistrada presidente de la Gran Comisión Superior de Justicia del Estado, la asociada Margarita Maruano. Bienvenida. Desde luego, en el coincidio, están quienes llevarán la solemne sesión de camino, nuestra amiga la presidenta municipal de Carmen, la nacer y es de la fecha. Muchas gracias. Gracias. Hace tres años, manifesté a ustedes el alto honor que significaba gobernar a la tierra donde nací. Les convoqué entonces a que juntos construyéramos un municipio en el que cada día estemos más orgullosos. En aquella fecha, propuse también que transitáramos el gobierno a partir de pilares claves, entre los cuales destacó los servicios de infraestructura, la vivienda, los apoyos a la educación y la identificación de las escuelas, el fortalecimiento de la red municipal de salud y enfocarnos los esfuerzos en el tema de seguridad. Esta noche, en cumplimiento de los ordenados de la ley, hago entrega al honorable gabino del municipio de Carmen del informe sobre el Estado General de Guarda, la Administración Pública Municipal, el cual recoge los programas y acciones que se llevaron acá durante el tercer año de ejercicio del gobierno municipal 2009-2012. Gracias a mi familia, a mi chulita que me acompaña, a mis nietos, por su comprensión, por su apoyo, que siempre, en pequeño sentimiento, debemos poder compartir y convivir con la familia como uno quisiera. Por eso, mi agradecimiento a mi familia por su comprensión y por su gran apoyo. Y por eso, siempre, siempre estaré agradecida por haberme permitido servir y servir a mi tierra como un sueño que empezó hace muchos años y precisamente hace tres años que yo me protesta como Presidenta Municipal, aquí mismo, aquí precisamente donde estamos ahorita, refrender un compromiso de servir a mi tierra, con entrega, con pasión, sin descanso, siempre pensando en hacer el bien. A todos ustedes, muchísimas gracias. Aplausos Con el permiso de la señora Presidenta Municipal de los Requeadores y Cívicos del Ayuntamiento 2009-2012 Procedemos a la toma de protesta. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Campeche, así como las leyes que de ellas emanan, y desempeñar leal y patrióticamente los cargos del presidente municipal, regidores y síndicos de lograr el ayuntamiento de Carmen para el periodo 2012-2015 Si así lo hicieron, que el pueblo de Carmen se lo premie, y si no, que se lo demanden. En Buenabuena, muchas felicidades. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos buenos en donde se van a conjuntar muchas voluntades y muchos recursos para hacer realidad muchas acciones que Carmen esperan. Y como Carmen esperaban, durante muchos meses, las fechas puntuales de arranque de obras que son trascendentes para Carmen, hoy quiero decirles con mi reconocimiento muy afocoso y muy especial a Petróleos Mexicanos, a su Dirección General, y muy particularmente al Ingeniero José Serrano. Hoy quiero decirles, amigas y amigas, que a más tardar, en junio de 2014, el Puente de la Unidad será una realidad, será un puente inaugurado para quien me cabe. En ese momento, en ese momento, por la ayuda de Dios y la voluntad de la Unidad, donde reconozco el respaldo en Baluá, el Secretario de Salud, Salomón Chastorinsky, más tardar, en junio de 2014, estará debidamente terminado el Hospital Materno Infantil de Ciudad de Cádiz. Como a la mayoría de los campanitas, nos molestan, nos indignan, que tengamos en esta gran ciudad y en este gran municipio todavía muchas cosas no resuelves. Después de muchos años de operación, por ejemplo, el tomógrafo del Hospital Socorro Quiroga no funciona. Hace más de 12 años, ese tomógrafo fue inaugurado con un equipo con el que por primera vez cambia en tu cariño. Transcurridos muchos años de su vida útil, el tomógrafo no funciona y la gente, por toda razón, se siente lastimada y se siente mal servida. Por eso comprometo la capacidad gestora y es un compromiso del Gobierno del Estado que antes de que termine el primer semestre del 2003, Carmen tendrá no un tomógrafo reparado, sino el tomógrafo nuevo y de alta tecnología que el pueblo de Carmen necesita. Amigos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por la experiencia compartida de vivir esta transición ordenada, civilizada, de buena política. que sea para quien de Carmen, que viva Carmen, que viva Carmen, que viva Carmen. ¡Gracias!